Música Vamos a realizar en este término de este año 2011, así que veamos a ver Y continuando con estas preguntas acerca de los ritos para este año 2011, termino, nos encontramos ahora con Señora Clara Granados Señora Clara, cuéntanos primeramente, ¿de dónde es? Del Distrito Federal ¿Usted hace algún rito para el término de año? Pues barrer, o sea, antes de las 12 barrer para fuera, o sea, sacar toda la basura O sea, todo, escombrar la casa, sacar todo lo que nos sirva Bueno, pues algo muy familiar, acudimos a misa, como parte de un ciclo espiritual que se cierra Pero pues nada más, sí Ah, sí, sí también, por ejemplo, las uvas, el brindis, el abrazo Abrazar a la persona que amas el primer minuto del año ¿Qué otro más? Bueno, conocemos otros, pero no los practicamos, ¿no? Que si las maletas para que salgas de viaje Que si... que regales semillitas para que tengas abundancia, etcétera, etcétera Pero no los hacemos Y continuando con esa encuesta acerca de los ritos de fin de año Ahora nos encontramos con... Rogelio García Párez de Ruelos Rogelio García y su esposa, ¿verdad? María del Rocío ¿De dónde son? Cuéntenos primero Eh, venimos de la comunidad de San Miguel Aderas Pertenecemos a este municipio de Ixapán de la Sal Muy bien, y a ver, cuéntenos con respecto a una pregunta que le estamos haciendo Eh, acerca de los ritos de fin de año ¿Usted realiza uno? No sé, quizá barrer, ir a misa Eh, no sé, las maletas que comúnmente se conoce ¿Realicen alguno de ellos? Eh, solamente vamos a misa a fin de año Es lo... lo más tradicional, lo más típico de nosotros, ¿no? Este... yo respeto las decisiones y las opiniones de cada quien Sobre todo, este... las creencias, las... las... como soparticiones, ¿verdad? Pero yo respeto eso Pero en sí, nada más nosotros, este... acudimos a misa al fin de año Pues muy bien, le agradecemos esa respuesta Nosotros vamos a continuar Entre las múltiples respuestas que encontramos en este sondeo Ahora nos encontramos con nuestra amiga Chitlali Chitlali, que eres de teco, nos comentamos, ¿verdad? Sí Cuéntanos, Chitlali, ¿tú realizas algún rito en ese término de año? Pues en realidad, no, no practico ninguno Pero sí me sé algunos como el que son, este... comer las doce uvas Ya al término de la medianoche Al sonar las campanas Para el inicio del año nuevo También, bueno, este... sé de otro que es utilizar, este... Ropa interior amarilla, roja Pero no, no practico ninguno ¿Tú no te la pones entonces? No, no, claro que no Es que tú dices, yo tengo todo, ¿no? Ah, sí, claro No necesito de ningún ritual para... Para... Pues sí, para tener buena suerte o algo Pero no, no practico ninguna de esas dos... Ninguna de esas cosas Entonces, tú en fin de año te la pasas con tu familia La cena y todo lo tradicional que se realiza, ¿no? Sí, con la familia En casa, este... Recibiendo el año nuevo Sí Bueno, pues agradecemos esas respuestas Que son muy buenas, por cierto Aquí, como dice nuestra amiga Que dice que todo lo tiene, está perfecto Nosotros vamos a continuar con más respuestas Y continuando con esas preguntas Acerca de los ritos de fin de año Ahora nos encontramos con unos amigos del distrito ¿Qué se llaman? Gloria de S Gloria y... Rogelio Rodríguez A ver, cuéntenos ¿Ustedes saben algunos ritos O realizan algunos ritos para este término de año? Sí, lo que llegamos a hacer es, este... Salir con las maletas a la calle Para dar varias vueltas Porque se supone que con eso Vamos a salir mucho de viaje en el año que viene ¿Nada más es el único rito que realizan O realizan aparte otro? También lo de las uvas Pedir deseos, una uva por mes Hasta que terminamos las 12 Bien llenas de la boca Pero las terminamos Y después supongo que el brindis familiar, ¿no? Sí, también el brindis familiar Pues para desearnos lo mejor para el próximo año Y por ese lado, señores ¿Qué ritos realiza para el término de año? Mira, pues yo... A mí me dan de comer lentejas Porque dicen que eso... Este... Atrae la buena suerte Y el dinero, ¿no? Y nos regalan unos amuletos Ya sean, este... Borreguitos Que tienen mucha lana Que, pues... Las creencias de cada quien, ¿verdad? Eso es básicamente lo que... Lo que hacemos Muy bien Y cuéntenos ¿Nos van a pasar el fin de año aquí en Ixtapandelaza? Mira, lamentablemente no Tenemos que regresar, este... Con nuestra familia Nosotros somos de los que procuramos estar casi cada mes aquí Porque nos gusta mucho aquí Aparte de que aprovechemos para venir a los masajes Y, este... Y a las tinas romanas y todo esto Muy bien, pues les agradecemos las respuestas muy buenas Por cierto, y esperamos que tengan una estancia muy agradable aquí en Ixtapandelaza Gracias Claro que sí Muchísimas gracias a todos Hasta luego Muchas gracias, señor Muchas gracias y un saludo y una felicitación de año nuevo A todos los de Ixtapandelaza De parte de los chilangos del Distrito Federal Pues ahí es alguna de las respuestas que esta gente nos está dando Agradecemos que tengan una estancia muy feliz aquí en Ixtapandelaza Ante todo recordemos que, como decían ellos Conservemos nuestras tradiciones que son vastas Sobre todo recordemos que hay que preservar nuestras costumbres, tradiciones En este término de año Cualquiera que sea nuestra creencia Cualquiera que sea rito que realicemos Recordemos que para iniciar este año 2012 Comencemos este año con mucha actitud Y ante todo, con buenos propósitos para este nuevo año 2011 Yo soy Ernesto Colín Continuamos con más información A continuación a la instalación se mientras alcanzamos Y me van a presentar esta ti ¡Viva la solución! Todas las casas se ven aquí en España